Para cerrar ciclo productivo surgió el molino de harina de arroz en la UEB Julio Antonio Mella, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique. La harina se logra aquí a partir de los subproductos del arroz que cosecha la propia empresa, aprovechando fundamentalmente el grano partido que no puede ir al mercado interno en divisas. Se trata de no despreciar el excedente en la industria arrocera y apoyar al país en el empeño de sustituir importaciones. Una capacidad productiva entre 1,5 y 2 toneladas por hora, que creo que nos da suficientes toneladas como para nosotros poder cumplir el plan de la empresa, que son 2.000 toneladas, y el propio de la unidad, que son 1.200 toneladas al año, que estamos en condiciones, según la materia prima que tengamos disponible para ello, poderla alcanzar. La harina que se logra en este molino se comercializa en las industrias cárnica, pesquera y láctea de granma para producir embutidos con formados de pescado y cereales fortificados respectivamente. La planta es fruto de la innovación del mismo colectivo de la entidad, que además ofrece oportunidades de creación a los más jóvenes. Su puesta en marcha genera entonces beneficios para todos. La masa de trabajo de esta unidad está fundamentalmente en un sistema de pago a destajo. Al incrementar una nueva línea de trabajo, por supuesto, incrementa la fuerza de trabajo en la unidad, podemos incrementar en unas cinco personas, que es el cálculo que hemos realizado, que debe llevar esta máquina independientemente para lograr sus producciones, además de incrementar las utilidades, porque son otras ventas que no estaban dentro de nuestros pronósticos, y ahora se va a incluir también el balance nacional. Antes, los arroceros de granma tenían que ir a Santiago de Cuba a molinar la harina de arroz. Ahora, con esta planta, se acortan procesos y también se ahorra combustible al país. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.